Por aquí sí, compañeros, por aquí para toda la recita que nos escuchan de las redes sociales, compañeros, por aquí esta bonita tarde, sus amigos de Taborazo, onda yo para todos ustedes, de los temitas viejitos pero bonitos, compañeros, de esta manera, desde la chave de rancho, llegamos, se dice, compañeros, ¿verdad? Soy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, me siento contigo, mi corazón, corazón, alma con alma, y siento en mis sentos besos, mi corazón, me dejaré de ti. Soy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, me dejaré de ti. Soy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, me dejaré de ti. Y mis ojos se cierran de sueño, conmigo voy a soñar, porque quieran o no, y yo soy tu dueño, y siempre tendremos besos, no importa. Estoy pensando en tu amor. Estoy pensando en tu amor.